Esplifeo un tipo Esplifeo un tipo Pero no soy tarda Listo, lo trapeo That's my best friend That's my best friend Hello gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, este video se lo va a consistir en trapeando gente Y bueno, unas cines que me dieron En el video, bueno, hoy Hoy es viernes Mañana me voy a ir de viaje Cuando estén viendo esto, seguro será la segunda semana De mis vacaciones Y nada, este, en el video Que voy a subir, bueno, que ya Seguro vieron, no Estuvieron las donaciones, no sé por qué no se pusieron Pero bueno, no importa El tema es, bueno Nada, trapeo uno No sé cómo soy tan bueno en estos juegos Trapeo uno El otro pie, soy demasiado bueno No, no puede pegar ¿Será que tengo madera? Y si, craft Y lo trapeé ¿Me puede pegar? WTF Ah, bueno, mejor Ya lo tengo en uno por uno No, sin querer no grabé Como lo trapeé Pero bueno Que veras que te digo Trapea un tipo Ahí está No, no te voy a dropear Zed Bueno, en realidad sí, dropea Zed Voy a dejar que dropee Zed con Pots No le voy a matar No soy del ratón Ok, a Pots Ok Ok Dropea Zed Bueno Gente, tropeo un tipo Esplifeo un tipo Literalmente Esplifeo un tipo Esplifeo un tipo Pero no soy tan Listo, lo tropeo Lo tropeo Le pelearía Pero es muy ratón Entonces, ¿para qué? Man, soy demasiado bueno en estos juegos Soy demasiado bueno tropeando Ok Eh, decime que tengo pico No, no tengo pico Demonios Mierda Eh Mirá, ¿sabes qué? Como no soy tan ratón He hecho No, se es conectó ¿Qué tengo que hacer? Ok Mirá What? ¿Por qué no le puedo pelear? Vale Vamos a trapear Peleo ahí Amor Voy a pelearle Porque no soy tan ratón Como la gente que trapea Listo, dropeo Para casa Tenía un full set pedazo Mirá Lo podría haber farmeado y todo Pero como no soy tan ratón Me lo planto en uno por uno Y lo mato Así que bueno No, no tengo pico No, no tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.